Hola, gente, vamos a jugar a fiesta magistral. Gracias. Oh, vamos a investigar a esta persona. Ah, qué asco, tiene ahí la lengua y la sensibilidad de todo lo que tú quieras. Por fin reacciona. ¿Cuánta gente hay aquí? Y esto sigue aún sin la música. Ah, había un temita del que tenía que... El que tenía que intervenir porque claro... Ah, se mamó. Te mamaste, crack. A mamarla, pendejo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Somos siameses! ¡Gracias! 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 ¡Mamía! ¡Me están acosando! Esto es acoso a acosar! ¡Vaya! El pianito se fue al carajo! Vaya Esto es un insulto clarísimo a los A la gente que A la gente que quiere la música Ahora, ¿dónde está el P-I-A-N-I-T-O? Coño Coño ¿Dónde está el Piano? ¡Hostia! Y sí, sí, sí Doy vergüenza ajena Hasta yo mismo lo digo Madre mía Ahora somos más de De dos Madre mía, pobre gente Adiós 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 No. ¡No! 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 A poquín está esto en silencio A poquín está 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 en silencio ¡Gracias! Dije que antes estaban quitando el pianito Y lo habían quitado, así que mejor hagamos como que lo que dije antes es la verdad, ¿vale? Porque si no, no solamente voy a tener que reventarle la cara al niñato ese llamado David Sino que lo voy a hacer con todos los demás Y créanme, no estoy de coña No estoy de coña como Juan Carlos Car... Digo, no estoy de coña, ¿eh? Y lo digo en serio ¡No cuándo! ¡Hostia puta! Vale No, eso es... Re armónica Re mayor armónica O como se diga Mierda, no, a ver... Esto es menor ¡Coñi! ¿Do? ¿Armónica? Papi pendejo acuda a caja 5, le voy a tener que repartir un par de hostias, oye, pero, ¿no? Paca Pacheco acuda a caja 5, porque si no, por el culo de la Ingo, pero, digo, eh, al SMLG acuda a caja 3. ¡Me han invadido mi espacio personal! ¡Hijos de puta! Gracias, porque si no voy a pedir una orden de alejamiento federal de los federales más federales del mundo. Pene, a ver. Pene, a ver. Pene, a ver. Amén. Do. Una vez la conga se pone más, ¿no? Muchas gracias, yo también quiero tener sexo contigo. ¡Sánchez, dimisión! Ojalá te mueras, gilipollas, hijo de puta. ¡Sánchez, dimisión! Pon a Madrid en la fase 2. ¡Ahora mismo! No, es más, cuando... Cuando media España esté en la fase 3, ponnos a nosotros también en la fase 3. ¡Unas semanas después, claro! ¡Ah, mira! Un manifestante anticomunista. ¡Sánchez, dimisión! Eh, ¿quieres manifestar? Así me gusta, que hagas manifestaciones en contra de Pedro Sánchez por la mierda del sistema que está poniendo. Está... Está retrasando a Madrid. ¡Dos semanas! ¡Coño! ¿Quieren...? ¡Sánchez, dimisión! ¡Sánchez, dimisión! ¡Coño! Es un puto vago. Es un puto vago. Rajoy era... Rajoy era el puto amo. El PP es la hostia. Si estu... Si estuviera vivo... Si estuviera vivo franco, fusilaría a todos los del PSOE. Y estaríamos ahí tranquilitos. No... ¡Viva España! España en la fase 3 esta semana que viene. Bueno, se acabó ya la manifestación. O sea, se acabaron ya las catoradas contra... El rico, rico Sánchez. Santiago Abascal es mejor presidente Oh no, Pablo Casado Que eres del PP Coño, es verdad Puedo utilizar lanzamentosas Clasificación de culo A ver Pues nada, a comprar lanzamentosas Joder, me cago en la puta Ya esto no se coordina perfectamente Oh, que rico pedo que me he tirado ¿Sero? ¿Sero? Demasiados lanzamentosas, ¿eh? A ver, ¿esto? Ah, sí, sí, era que... era eso que también hacía andar. ¡Mierda, no! ¡Me cago en la caga! ¡Otra veeeez! Ah, esto es lanzamentosas, ¡no sirve! ¿Ves? Clasificación A. Ah, sí, que ya está luego, chavados. Vamos. ¿Vamos? ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? Clasificación S. Así que da igual si te saltas algún... que otro anillo, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Adiós.